Buenos días, hoy llegamos aquí a las probadas Fajardo, son las 6 y 33 de la mañana y vamos a mirar con la corridita de Zafaera, los chicos de Zafaera y Esquí PR. Ellos están por allí, están llegando y vamos a abrir, pues me voy a llevar estas sillas, gracias al Vian por estas sillas. Hoy por primera vez las vamos a usar, son marcas Click, así que les dejaremos saber más adelante qué tal. Pero miren qué pequeña, súper práctico para llevar en el pesquillo, para captar. Y no puede faltar mi vaso favorito. Hoy vamos para Culebra con el team Zafaera y Esquí PR, con los muchachos de aquí. Yael, qué pena que no estás aquí, nada, pero espero que cuando veas el video lo disfrutes igual que nosotros. Ya estamos completos, somos un grupo de 12 personas y esto es una corrida para Zafaera y Esquí PR. Buenos días y gracias a todos por estar presente. Hoy vamos hasta Culebra y quiero aprovechar y llevarlo a Culebrita primero que nada. Cosa de que nos dé tiempo también a ir a almorzar y a visitar otras playas. Pero primera parada, vamos a seguir directo por ahí hasta Culebrita. Vamos hasta Culebrita, primera parada. Vamos a pasar por el Muñeco, Héctor el Protector y por la bahía directo y seguimos hasta Culebrita. Yo voy a hacer una parada para decirles, para que se mantengan a un lado mío, porque hay una área con arecifes. Tienen que estar a la parte de afuera mía, hacemos la parada y yo les explico. Pero con Dios por delante vamos por encima. Mira, muchachos, yo desde la parte del grupo queremos agradecerte, mami, por hacerme este sueño realidad. Nosotros siempre hemos querido de allá en un caso de la viada. Y esperando con papito Dios, hoy vamos a cumplir eso. Así que agradecido contigo, agradecido con los muchachos y agradecido con papito Dios que nos dé este hermoso día. Y nos quedamos juntos, nos quedamos todos. Y que sea Dios que viene hoy en el camino a todos. Así que vamos arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si pueden apreciar a Culebra, se ve ya un poquito La mitad de la isla se ve Culebra, pero no se posiciona Ya aquí llegamos a Culebra, creo que nos acordamos como una hora y veinte más o menos Andando, creo que bajando esas máquinas, si no me equivoco, o antes Por ahí está Bulli Los mejores, sí, yo te voy a ver El paro hasta aquí estuvo medio picadito, pero no sé si llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.